Muy buenas noches, mi nombre es Diana Rangel y le doy la bienvenida a este espacio informativo hoy miércoles 8 de febrero. Demos inicio con la información. Un mejor alito es el que podrían estar aplicando las autoridades educativas al tema de las deportaciones masivas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos. Al respecto, la delegada de la CEP en San Luis Potosí, Lucía Gara, te mencionó que sin duda las carreras técnicas así como las revalidaciones académicas serán algunas de las soluciones provisionales a este que podría ser un gran problema. Al menos durante 2017 no operarán los verificentros en el estado, así lo dio a conocer el vicepresidente de la Comisión de Ecología en el Congreso, Héctor Mendizábal, considera que el primer impedimento es que no existen los sitios adecuados para que estos operen. El sector empresarial tiene hasta antes de concluir el mes de febrero para informar al IMSS sobre las cifras de accidentes laborales con las que estarán operando durante el 2017. De lo contrario, podrían ser acreedores a sanciones de hasta 20 salarios mínimos. Alfredo Zúñiga Gerber, titular del Interapas, dio a conocer que de no presentarse lluvias hasta el mes de marzo podríamos tener agua en la capital potosina. Lo anterior confirma la versión de la Conagua de que las presas se encuentran prácticamente vacías. De no capacitar adecuadamente a los policías, otorgarles buenos salarios y cambiar el material con el que operan en las calles los elementos, sería la misma policía pero con diferente nombre. Esta es la opinión del diputado local Manuel Barrera Guillén con respecto al anuncio de la creación de la Policía Metropolitana Estatal, misma que realizará el gobernador. Sin duda estos son los hechos que seguirán dando de qué hablar durante el transcurso de la semana. Mi nombre es Diana Rangel y yo lo invito a que consulte nuestro portal de información www.oneclickmediagroup.mx También nos encuentra en Facebook como One Click Medios. Que tenga una excelente noche.